Se podría decir que las fotografías se crearon para poder capturar momentos que solamente viviremos una vez en la vida. Aunque uno de los datos más perturbadores de estas, es que desde su creación miles de fotografías han existido sin explicación alguna. El segundo filo de esta navaja es que a lo largo de la historia este recurso humano inventado ha dejado muchas incógnitas que hasta la fecha no han podido ser resueltas. El día de hoy te traigo un pequeño top sobre las tres fotografías más escalofriantes de demonios y espectros que existen. Presta mucha atención a cada una de las imágenes, pues además de lo impactantes que pueden ser, las historias que las respaldan no te permitirán dormir durante varias noches. Número 3 La fotografía con la que iniciamos este top proviene de un hospital, para ser exactos de la cámara de seguridad del área de terapia intensiva. Pasadas las 10 y 40 de la noche, un guardia de seguridad notó actividad muy extraña en la sala. Lo que miró por el monitor lo dejó impactado. Temblando de miedo solo pudo tomar su celular y capturar la siguiente fotografía. El guardia asegura que el extraño ser se encontraba bailando sobre la cama de este paciente. Fueron solo cuestión de segundos para que este ser desapareciera en un abrir y cerrar de ojos, pero para fortuna del guardia la imagen respaldaría la historia que quizá nadie le podría creer. Está de más decir que el paciente de esa cama murió minutos después de que esta foto fuera tomada. Número 2 La siguiente fotografía tiene su origen en la Ciudad de México. La historia de la imagen que estás a punto de ver tiene como protagonistas a una madre y a su pequeño hijo de 7 años recién cumplidos. Todo inició una noche en la que la mujer llegó de trabajar y para que su hijo se mantuviera ocupado le dio el celular para que este jugara. Pasadas algunas horas la madre dejó de escuchar a su hijo por lo que imaginó se encontraba durmiendo. Al entrar a su habitación encontró a su pequeño en un sueño muy profundo con el teléfono a un lado. Cuando tomó el dispositivo se dio cuenta de que la pantalla se encontraba encendida y lo que miró la dejó profundamente aterrada. Debemos resaltar que en el momento en el que se tomó esta fotografía el menor se encontraba jugando completamente solo, o al menos eso es lo que la madre imaginaba. Número 1 La foto que encabeza nuestro top, déjame adelantarte que es bastante aterradora. No solo por la imagen que estás a punto de ver, sino por la historia que respalda lo atroz y lo inhumano que pueden llegar a ser ciertos padres de familia. Esta fotografía te quitará el sueño por completo, así que vela bajo tu propio riesgo. Este es el pequeño Joseph, o al menos ese es el nombre que se le ha dado para no dar a conocer el verdadero. Déjame decirte que este pequeño fue adoptado y su madre adoptiva le estaba celebrando su primer año de edad cuando decidió tomar la siguiente fotografía. La escalofriante historia de Joseph es que sus verdaderos padres estuvieron a la punto de ofrecerlo como tributo a una temida secta satánica. Afortunadamente la policía pudo interrumpir el desquiciado ritual y salvar la vida de Joseph, sobre todo para intentar buscarle una familia que pudiera criarlo y cuidarlo como a un niño normal. Después de esta fotografía no se supo nada más de este pequeño. Algunos investigadores dicen que el demonio o espectro que se encuentra detrás lo perseguirá durante toda su vida, pues fue víctima de un ritual que nunca se pudo cerrar. Si mi contenido te gustó no olvides darle me gusta a este video y compartirlo. También me gustaría me dejaras tu opinión en la caja de comentarios y si quieres recibir saludos la próxima vez que me encuentre en sus pantallas. Buenos días tardes o noches, nos vemos en el próximo video. Bye.